Son un par de productos de Primark o Primark o Primer o como se diga, una de ellas o sea, no es que la haya elegido yo, yo le dije a mi madre, quiero esto así, así y así, me da igual el color como sea, lo que valga tú me lo traes y ya está y eso es lo que ha hecho y ha aprovechado para se ha comprado otras cosas y me ha dado, venían tres, me ha dado una para que la pruebe y tal y luego hay otra cosa que es de Amazon que no paráis de preguntarme por mis últimos vídeos las uñas, las uñas, las uñas pues incluso no por Youtube, sino fuera de Youtube y bueno, pues os voy a enseñar los productos que son, que lo compré en Amazon y la tienda es de Inglaterra y que estoy encantada, o sea es la primera vez que puedo decir que unas uñas me duran como unas acrílicas y eso que las acrílicas nunca las he probado pero esto es impresionante, hace ya una semana y pico que las llevo puestas y no se caen no se caen señores y no me tropiezan el largo es perfecto pero bueno, eso ahora vamos al gron bien, voy a empezar por por Primark bien yo no sé si os pasa a vosotros o no os pasa pero yo soy fanática de los pijamas de Primark estos que son que llevan mucho pelo que llevan rizo que bueno esos son los que más me gustan entonces mi madre me dijo que iba a ir a Primark yo ya tengo uno que lo tengo ya sinceramente para tirarlo eso tiene agujeros por todos lados parece aquello una colmena como aquel que dice y bueno pues le pedí digo por favor tráeme uno de la talla M la talla M de Primark a mi me está enorme pero es que me da igual o sea yo los pijamas a mi me da igual para ir a dormir yo necesito que el pijama no me esté ajustado sino que esté ancho le pedí que por favor si pudiese ser que tuviese puño en lo que es la pierna puño al final y hombre si llevaba elástico goma la parte de arriba pues genial el precio me daba igual el color me daba igual pero que fuera de esto de pelito y entonces ella cogió y me trajo este que cuesta 13 euros vale que es justo lo que yo quería es que de verdad es que los pijamas de allí son y aparte a mi me salen súper buenos el que voy a tirar ya lo tengo desde antes de tener a mi hija con eso lo digo ya todo o sea una exageración y el pantalón bueno es enorme me está súper pero vamos mucho más grande que esto que el jersey que llevo puesto y el pantalón es así y con el puño abajo este de Mickey va en dos colores el Mickey va como en negro y lo otro y encima el color es sufrido es decir que que si se te ensucia pues genial por qué lo quería con puño porque como yo suelo pedir los pijamas tallas muchísimo más grandes que la que me corresponden realmente me arrastra entonces yo en el que el otro que tengo que voy a tirar ya lo que hacía es que me pongo el calcetín por encima pero que va es que el elástico ya está cedido o sea está de verdad que yo parece una colmena os lo digo totalmente en serio y me dijo te gusta digo pues sí si es que me da igual aparte es que está de suavecito ayer me duché si tardé en ponérmelo sabéis pero bueno bien eso por un lado y luego ella cogió y compró porque había visto porque mi madre es mi madre es como se dice usuaria o sea que sí que ve youtube sigue unas cuantas youtubers o ve a ciertas youtubers y había una chica que hablaba muy bien de estos desmarguillantes que son de microfibra van tres unidades a mí me ha dado uno dice por si lo quieres sacar un beso mamá cuestan tres euros y sirve para remover lo que es el maquillaje a ver va por un lado uy la mano no me cabe entera no sé si es por las uñas pero bueno es de microfibra por aquí y luego tiene una parte como rugosa creo que se ve esperaros voy a hacer lo que siempre hago ahí se ve bien es una parte que es como rugosa como si fuese esfoliante y esta que lleva pues lo que es la microfibra a ver yo no es por chafar mucho a quien inventó esto o los típicos paños de microfibra que te quitan el maquillaje de una tirada pero si cogeis un paño de esos de microfibra que te venden en el mercado una que sea microfibra es decir de esto os va a hacer lo mismo lo único que bueno pues este sí que tiene la parte esfoliante y tal pero y respecto a si sale el maquillaje porque hay gente que dice es que estas manoplas o estas toallas de microfibra se va mucho más rápido el maquillaje que otro producto si tú en el momento que te desmaquillas coges y la lavas nunca se te va a quedar un resto de maquillaje de verdad os lo digo totalmente en serio o sea si la laváis en el mismo momento no va a tener ningún problema pero bueno ella me lo me ha querido dar una yo la probaré de verdad la probaré para ver que tal es más voy a hacer una comparación voy a comprarme una de microfibra y voy a coger esta y vamos a ver cuál de las dos se va mejor el maquillaje y después de usarla es que tengo que pensar que no vaya a ver que bueno a veces pienso no siempre pero a veces voy a hacer una comparativa entre esta y un paño de microfibra para que veáis que es que es lo mismo de verdad es lo mismo así que nada pero bueno yo lo que utilizo para desmaquillarme es el famoso disco de aliexpress que tanto me gusta que siempre estoy diciendo pide 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 pero oye que al final nunca pido pero bueno es este de aquí van tres y bueno tres euros en fin que muchas gracias mamá y lo probaré simplemente para hacer una comparación porque yo para estas cosas o sea si no me cabe es muy pequeño es muy pequeño y encima en blanco hombre si utilizas cuatro cosas pues da igual pero si no utilizas cuatro cosas pues ya está bien como ya sabéis yo he comprado lo que pasa es que no lo he enseñado porque ese vídeo lo tengo ahí que hago como es un tengo un vídeo ya grabado y lo grabé incluso antes que el que visteis ayer es decir antes de la navidad antes de que viniera mi hermano Hugo donde yo cojo y os enseño todos los productos que he estado pidiendo a Amazon el poligel o altigel no sé la lámpara todos los productos que tengo de uñas y tal pero yo soy amateur o sea yo no tengo ni idea del tema de ya lo visteis o sea si queréis que os hagan las uñas como son acrílicas de 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 orco de orco no de ogro o de lo que sea no vas a encontrar nadie mejor que te la como yo que te la saca pero si no como que no entonces bueno decidí normalmente yo las uñas las uñas postizas las suelo comprar en aliexpress compré un montonazo de paquetes se me han ido gastando ya solo como aquel que dice me queda la del uño la del uño gordo la del dedo gordo y en la del pulgar y bueno pues me metí en Amazon que yo tengo el servicio prime este que te la envían enseguida al día siguiente o mucho mucho los dos días y que hice pues me puse a investigar y tenían uñas postizas de distintos largos vale yo las que tenía antes de la aliexpress eran muy largas que hacía yo las cortaba con un corta uñas especial de uñas o de tips que pasa que se rajan la te dura un día dos días se rajan la única forma de que no se rajen es limando pero vosotros sabéis cuando la uña es así tira tira me desesperaba y vi que vendían unas que eran un tamaño mucho más pequeño que es el que llevo puesto el esmalte por supuesto pues es mío es un esmalte normal y corriente y le he puesto brillo os lo voy a enseñar para que lo podáis ver creo recordar creo recordar que solo limé un poco esta de aquí el resto bueno voy prácticamente sin maquillaje que lo sepáis pero el largo para mí es perfecto y no se me han despegado no me lo puedo creer os lo digo en serio os voy a dejar el link es de una marca que se llama Vichy o Vichy o algo así y es de de Inglaterra y me viene incluso con una lima y con un pegamento que ese pegamento pues no lo he utilizado que creo que es el mismo que compré y digo por qué creo porque el kit de la cuestión es el pegamento o sea no compréis el pegamento de Aliexpress porque no os va a salir rentable en absoluto yo me acuerdo que compré unos tarritos los típicos azules que he sacado en todos mis vídeos y bueno en el momento que lo abres y sacas el pegamento luego al final se crea ahí una masa de estalactitas y estalagmitas alrededor del orificio que no se aprovecha y se seca enseguida y vi este que costaba bueno las uñas me costaron nueve euros y pico van seiscientas pero el tamaño es que es ideal y la verdad es que con las otras a los cuatro o cinco días ya tenía que estar cambiándome las uñas y estas no o sea las tengo ya una semana y pico y ni se me han despegado ni he fregado todo o sea todo normal me he duchado evidentemente y tal y súper bien de verdad súper bien y no sé yo estoy encantada entonces creo que aparte del tema de las uñas es por el pegamento ¿qué pegamento me he comprado? pues casualmente porque no miré la marca ni nada yo vi pegamento de uñas extra fuerte profesional digo pues nada lo que pasa es que yo pensé esto de profesional tiene que tener bien poquito pero bueno y me venía con una lima que la lima es igual que la que viene ahí y estos son los tarritos que contienen tres gramos lo voy a acercar este de aquí y este pegamento es bueno no lo siguiente me voy a comprar más de estos os lo digo totalmente en serio en primer lugar el pegamento viene abierto o sea no tienes que hacer un agujerito ni nada no se crea ese estado de estalactita de estalactita alrededor del pegamento que se seca y súper bueno se seca súper rápido incluso me da la impresión no sé que que pega muy bien entonces es lo que quiero o sea si yo no quiero otra cosa yo lo único que quiero es que no se despeguen las uñas y ya está entonces pues bueno estas dos cosas las he comprado en Amazon y estoy totalmente encantada las he querido sacar en un vídeo por si a alguien le pasa como a mí que está es que al final vi el reportaje este el famoso reportaje de las uñas y como que me entró miedo no sé muchas veces no merece la pena ver ese tipo de cosas porque claro si tú eres alérgico a algún componente del acrílico pues evidentemente la situación no va a ser buena porque no va a ser buena y la realidad es que el tema de los acrílicos lleva ya un montonazo de tiempo y muchísima gente se lo hace ya durante muchísimos años y no le ha pasado absolutamente nada y no estoy diciendo que te tenga que pasar nada pero bueno que yo lo hice por por emergencia y que la emergencia me ha salido muy bien os lo digo de verdad estoy súper encantada muy muy encantada y bueno así de esta forma también me no sé que estoy contenta con la compra así que os voy a dejar los links en la cita de información y bueno los otros de Primark creo que me dijo mi madre que este era el único que quedaba así con que no sé con pelito no sé cómo se llama este tipo de tejido porque yo soy malísima para eso pero bueno el caso es ese así que nada que más os tenía que comentar sí lo voy a decir ya porque no quiero que nadie piense mal han habido dos personas dos personas dos empresas que han querido que les haga un vídeo son ADES y uno el vídeo lo visteis ayer que la verdad es que los productos son muy buenos pero para pieles de normales a secas si tienes la piel grasa igual no pero el tema de las ampollas de verdad son buenísimas yo cuando me vino la empresa y me dijo sí ya verás con un solo uso ya verás tú con un solo uso pero de verdad son buenísimas buenísimas y los productos son muy 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 buenos por lo menos si tienes problemas de sequedad deshidratación y tal me gustan y por tanto evidentemente y luego o sea evidentemente pues hago el vídeo y luego el lunes pues vais a tener también otro AD pero yo sé que ese sí os gusta mucho nunca he sacado un AD con ese tipo de cosmética ¿vale? nunca pero que sí o sea que cuando lo veáis estoy segura que aparte hay mucha gente aquí que bueno no quiero seguir hablando que lo sepáis que ha sido coincidencia que me coinciden los dos vídeos y los tengo que sacar no quiero que penséis que empiezo el año y ya pues haciendo AD porque no me gusta o sea de vez en cuando un vídeo sí pero mi temática o lo que yo pienso que puede interesar más porque es lo que vosotros me decís es lo que realmente me interesa pero claro vivo vivo de tanto mi hija como yo vivimos de YouTube y y la verdad es que si los productos merecen la pena ¿por qué no? es como por ejemplo la ropa o sea no es que yo no pueda comprarme ropa sino es que si me la ofrecen me tengo que comprar ropa y me la ofrecen pues intento aprovecharlo no me gasté un chorro de pasta esta navidad es endodermocosmética pues hay que intentar aprovecharlo por otro lado cuando cuando se puede porque no todos los meses te vienen empresas ni muchísimo menos pero bueno que me estoy quedando ya que ya sin voz que voy a dejarlo ya que aparte es que voy prácticamente se nota ¿no? que voy prácticamente sin maquillaje voy a cortar ya aquí el vídeo os quiero muchísimo espero que tengáis un feliz día y que nos vemos mañana aparte os quiero enseñar me han venido ya mis super alfombras de estilo marroquí claro estas las pobreticas que aquello parece las olas de la cual ande tengo que esperar por lo menos 24 horas para que se queden completamente lisas bueno eso sí que fue una ganga no un super gangón un gambón pero como la copa de un pino que yo pillase dos alfombras de ese tipo porque aparte de ser preciosas son enormes no pesan nada la calidad es buenísima y se me había retrasado un montón y ya las tengo en el salón con el aqualambia ¿no? están súper arrugadas de ir enrolladas pero bueno ya cuando he venido ahora he ido al mercadona a comprar he visto ya que estaban casi lisas y nada que yo me pongo aquí a hablar 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 y que no corto que nada que nos vemos mañana y mañana si me acuerdo os enseño las alfombras por si os puedan interesar y también os quiero enseñar una obra maestra que ha hecho mi madre y no es broma o sea increíble la imaginación y el no sé ya os lo enseñaré mañana ya madridme más detenidamente ¿de acuerdo? pues nada un besito muy grande y espero que tengáis un feliz día chao un besito muy grande